Muy buenas gente, bienvenidos a Demo Gamer PC Hoy voy a presentar una de dos mods de skins Y también voy a explicar en el vídeo cómo colocar los mods O dónde los podéis encontrar si no os aparecen, ¿de acuerdo? Así que no os olvidéis de suscribiros, de darle un buen like De activar la campanilla, gente Porque siempre os traigo muchos comandos, guías, tutoriales sobre videojuegos Sobre todo en ART y otros juegos de survival, gente En la lista de reproducción vais a encontrar más material Con truquitos, tips, mods, comandos de admin y cómo crear servidores De momento vamos a abrir la configuración Vamos a abrir el inventario personal Vamos a ir a cosméticos Y para encontrar el skin vamos a ir a donde está el dibujito este del ojo ¿Vale? El ojo que todo lo ve Clicamos y como veis automáticamente van a salir todos los skins aquí que tengo yo Vamos a ver el mod que me quiero colocar Por ejemplo, me quiero colocar el de Anubis ahora, ¿vale? Esto sirve tanto para PC como videoconsola Si habéis intentado descargar un mod Y os lo habéis descargado y veis que no lo podéis usar O que no os aparece por ningún lado Es porque tenéis que ir al dibujito del ojito y clicar, ¿vale? Estaría en la parte de la derecha, como podéis ver Y aquí arriba para separar los mods escribimos el nombre del mod Bueno, yo por ejemplo he escrito solo Anubis Y como podéis ver esto es lo que sale ahora mismo Ahora voy a enseñar cómo se llama el mod Después de enseñaros el skin Tenemos cuatro tipos de pantalones Perdón, cinco Dos cabezas, dos cascos, digamos, de Anubis Dos pares de guantes Vamos a colocar este por aquí Una de bota solamente Y cuatro pecheras Vamos a verlas Bueno, las pecheras no cambia mucho, la verdad No es muy diferente a lo que se lo vemos ver Los pantalones sí, tenemos dos pares Cambia un poquito el color La cabeza Y lo que cambia son un poquito la hombrera Como podéis ver aquí No hay mucha diferencia, ¿vale? En el traje de Anubis No hay mucho que ver Tenemos por aquí otros guantes A ver si los encuentro Estos serían los otros guantes, como podéis ver Mirad la diferencia Y no hay mucho más en este modo Está bastante bonito Está bastante bonito Lo tenéis para elegir Vamos con el siguiente mod Y os voy a enseñar El nombre de los mods Bueno, gente Así quedaría El siguiente mod Que se llama Astra Deus Wardrobe No lo pronuncio, no lo pronuncio muy bien Ahora lo voy a enseñar Y este tiene distintas pecheras Tiene dos pecheras Y creo que tres o cuatro cascos distintos ¿De acuerdo? Vamos a verlo Tenemos la pechera con capa y sin capa Ya lo vamos a ver Lo hemos puesto por aquí La diferencia es solamente la capa Y luego tenemos distintos cascos Este de penacho Lo he visto bastante bonito El mod es bastante elegante Se supone que ahora os voy a enseñar Según las imágenes que nos venden En el mod Que hay más skins ¿De acuerdo? Lo que pasa es que creo Que por lo que sea De momento No salen O no está actualizado el mod O es previsto que lo saquen Yo la verdad Que esa parte La desconozco Si tenéis información Que yo no conozca Pues oye Dejármelo ahí En la información Para que todo el mundo lo sepa En los comentarios Gente Porque ayudáis mucho A que la gente de AR Y otros juegos Pues aprenda también No solo conmigo Sino también con vosotros De acuerdo Los que sabéis más que yo La información nunca está de más De acuerdo gente Dejad comentarios Que siempre vienen bien Y lo investigo Y en los próximos directos Que yo vaya haciendo De los videojuegos en general ¿Vale? Sobre todo de AR Por cierto El nuevo servidor Que ha abierto en el canal Se llama Demogamber PC Para Act Survival De momento lo tengo en el mapa De Astradeus Que también me parece Que no está completo Tiene algunos fallitos O no está actualizado O será una versión De pago La versión completa No lo sé Lo desconozco La cosa es que el mapa Lo voy a abrir Para que lo veáis No lo puedo desbloquear Completamente Solo una cuarta parte Del mapa se puede ver El resto Si no me pongo en modo admin No lo podría ver Y bueno Son fallitos y cositas Que veo en los mods Que os las dejo Reflejadas Y vuestros comentarios O vuestra sabiduría Sabiduría Perdón Siempre viene bien Bueno Vamos con el siguiente casco Este está muy guapo También En plan Aquiles Verdad que está La textura Es una pasada Lo bonito que es Está muy logrado Bueno Voy a enseñaros otro mod Que es solamente De escudo Bueno Este mod Es bastante amplio Como podéis ver Tengo algunos escudos Este no es de este modo De acuerdo Estos tres Son de Estos dos Y este de aquí Son del otro De acuerdo Ignorar estos Porque no me sé El nombre completo Ahora No lo puedo buscar Pero Ya veis que tenemos Estos mods Que son como De la casa Star De la serie Esta famosa De los dragones De la casa De los stars Tampoco me acuerdo El nombre de la serie Ahora Muy buena Tendríamos aquí Los Lannister Veradium Creo que era El del ciervo Bueno Unos cuantos Unos cuantos Escudos De ese De esa serie De acuerdo Está bastante bonito Vamos a verlos Un poquito Como funcionarían Bueno Aquí tenemos El primero Gente Muy bonito La verdad Como de madera Con un caballo Este de los dragones Muy guapo También Parece como Vikingo Tiene una Como especie De imitación A madera Parece que Estén mal pintados O retocados Pero es así Es natural Como si hubiese Llevado golpes Muy bonito La verdad Este que parece Como de los Lannister Estilo como De elfos También O estilo Como romano Muy guapo Muy guapo Y bueno Gente Ahora lo que vamos a hacer Es ver El nombre De los tres mods Y lo que ofrecen Realmente Porque hay mucho más Dentro de estos mods Lo que pasa Que yo creo Que no están actualizados O lo sacarán Próximamente Vamos para allá Bueno gente El de Astraeos Wardrobe Aquí lo tenemos Esto es un poquito Como nos lo han enseñado Lo que pasa Que el primero Por ejemplo A mí no me sale Ni este tampoco ¿Veis? Este azul no me sale El resto sí Pero el azul Y el morado Por ejemplo No me sale No sé cuál será El motivo Pero no me sale Vamos a ver Cómo se llama el mod Aquí lo tenéis Astraeos Wardrobe Solo tenéis Que instalarlo Y la forma De trabajar con él Es como se comentó Al principio De acuerdo gente Vamos con el siguiente Bueno este es el de Anubis Ahora os digo El nombre completo ¿Vale? Esta parte No me sale a mí Por eso os digo Que Puede ser Este tampoco me sale En verde No sé por qué Igual hay que hacerlo En una mesa de crafteo O alguna cosa La verdad que lo desconozco Si lo sabéis vosotros Me dejáis la información Pero este es el mod Más o menos En negro Tampoco me sale En la cabeza No sé por qué No lo entiendo Pero bueno Este es el mod En sí Y se llama Está bastante bonito Cliffhands Outfits Anubis Custom Cosmetic Lo mismo Para instalarlo De acuerdo gente Lo instaláis Y sin más Solamente tenéis que hacer Lo que os he comentado En el primer En el primer momento Del vídeo Bueno Este es Cliffhands Sill of Conquest Tiene una armadura Creo también No os la he podido enseñar En el próximo capítulo Lo enseñaré Los escudos son estos Mira este es de los De estos Y este sí que trae Casi todos los escudos Más de los que veis En las imágenes Bueno lo dicho gente Espero que os sirva La información Que os guste Dadle un buen like Suscribiros al canal Gente Y como siempre Espero veros Más a menudo por aquí Y que sigáis Viendo mods Y trucos Dentro de mi canal ¿Vale? Juegos de survival Y lista de reproducción Activa la campanilla Un saludo Y hasta pronto Mi gente